Ahora, hay fuerzas de mucho poder que van a tratar de impedir que nosotros nos unamos. Van a hacer todo lo posible para frenar, retardar o evitar la necesaria unión entre nosotros. Debemos estar a la altura de las circunstancias para vencer esas dificultades y las poderosas fuerzas que se oponen a este camino, a este esfuerzo, a esa integración necesaria. El cuento es viejo. Yo les recordaba ayer a un grupo de intelectuales, escritores, políticos de varios países de América Latina que estaban en Caracas celebrando la cumbre social en los últimos días. Les recordaba, bueno, que los libertadores de nuestros pueblos murieron casi todos en el exilio. Casi todos fueron traicionados. San Martín, Bolívar, O'Higgins, Artigas, Sucres, Miranda, Miranda, ¿dónde murió cada uno de ellos? Manuela Sáenz, Simón Rodríguez, y luego la división, luego el atraso, el nuevo coloniaje al que se refería Bolívar. El nuevo coloniaje, decía Bolívar, hablándole, escribiéndole a los líderes de su tiempo, convocando al... Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me aparaté hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el monterador. Llorra, me robaste hasta el amor. Ahora, en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da, es haber sido tan fin, que si un mes me de...